Originaria de Monterrey, Nuevo León, Edith González inició su carrera artística durante una visita al programa Siempre en Domingo, donde resultó elegida de entre el público para interpretar un papel al lado del actor Rafael Valedón. Debido a su carisma y espontaneidad, rápidamente se dio a conocer como actriz infantil en películas como El Rey de los Gorilas y Ciclón, también en la serie Los Miserables de 1973, donde interpretó a la niña Cosette. En 1979, Edith participó en el melodrama Los Ricos También Lloran, compartiendo créditos con Verónica Castro y Rogelio Guerra. Tres años después, logró su primer protagónico en la telenovela Bianca Vidal, dirigida por Raúl Araiza y producida por Valentín Pimstein. Otros títulos relevantes en su haber son Lucía Sombra, El amor tiene cara de mujer, Monte Calvario, El hogar que yo robé y Corazón salvaje, entre muchos otros. La actriz cuenta con estudios de actuación realizados en Nueva York, Londres y París, donde también estudió en el centro de danza Dumarais. Edith fue la primera y más emblemática actriz en dar vida a Elena Tejero, la protagonista de la obra aventurera. En 2004, protagonizó Mujer de Madera de la mano del productor Emilio La Rosa, sin embargo, tuvo que abandonar el proyecto a los tres meses debido a que estaba esperando a su hija Constanza. Tras su maternidad, regresó a la pantalla chica interpretando a Jocelyn Rivas en el melodrama Mundo de Fieras. Luego vendría Doña Bárbara, melodrama clásico del venezolano Rómulo Gallegos que grabó en Tierras Colombianas. En 2010, Edith contrajo matrimonio con el empresario Lorenzo Lazo Margain. Ese mismo año se sumó a las filas de TV Azteca y protagonizó Cielo Rojo, Vivir a Destiempo, Las Bravo y Eva La Trailera son otros de los títulos que se sumaron a su carrera. En 2016, sorprendió a propios y ajenos al anunciar que padecía cáncer de ovario, al que dio la batalla más valiente y aguerrida. En pleno tratamiento, regresó a los escenarios con la obra de teatro Un Día Particular, al lado de Luis Felipe Tovar. Y meses más tarde, gritaba a los cuatro vientos que la enfermedad estaba controlada. Recientemente, hemos podido gozar de su talento y presencia escénica en tres familias, con su personaje, Katy. Edith González, bienvenida a Ventaneando. Está aquí Edith González. ¡Qué gusto! Gracias. Oye, Edith, yo te felicito por esa iniciativa que tienes de dar conferencias en relación a lo que te sucedió, pero no específicamente por el tema del cáncer, sino porque todos pasamos en la vida por alguna situación que no sabemos cómo hacerle, desde algo tan común como una separación, un divorcio. Un divorcio, la separación, un maltrato a tu hijo, que de pronto eso como madres, ¿no? Dices, en la vida siempre vamos a tener un reto y lo importante en sí no es el reto, sino es qué camino tomamos frente al reto. Si lo tomas de llorar, de desesperarte, voy a decir. Deprimirte. De deprimirte, ¿no? El otro día estaba una persona que trabaja conmigo, es que me siento mal, me siento mal. Le digo, no lo vas a contar a mí. O sea, levántate y anda. Claro, claro. Cómo uno viva las cosas, cómo uno se atreva... A enfrentarlas. A enfrentarlas, si te maltratan, si te bulean en el trabajo, cosa que a mí me ha pasado bastante. A todas. A todo el mundo. Pero a mí muy chiquita. Ah, claro, empezaste niñita. Muy chiquita. Y entonces era, dices, ¿por qué tanto rollo? O sea, ¿sabes qué? Esa gente que se vaya a donde se tiene que ir, se le desea lo mejor. Y ya después tú sales adelante y te juntas con gente padre. Me ha tocado, por ejemplo, aquí en Azteca. Seguimos teniendo el chat de las amorosas. Gabriela Roel, Wendy de los Cobos, la Noli. Todavía seguimos. Y los traileros, seguimos teniendo el chat de los traileros. A mí me pasa que no lo sabe la gente, pero con la gente que trabajo normalmente me sigo llevando en grupo. No en corto, sino me gustan los grupos. Me gusta que todos cerremos filas. A mí me gusta mucho trabajar así. ¿Cómo tomaste la decisión de dar las conferencias? ¿Qué te llevó a eso? Porque veo que hay mucha desesperación. Y veo que hay muy poca información. Y porque la gente que da las conferencias te habla de cosas que les han pasado, pero que no han sido tan públicos como yo fui en este proceso. Entonces, yo sentí que muchas mujeres, yo veo en un centro comercial, mujeres o hombres que llegaban con... Te lo juro, tengo una cantidad de virgencitas de Guadalupe. Yo no tengo como agradecer tanto amor. Es decir, aquí está. Estamos rezando por usted. Esto es mi grupo de oración. Entonces, dices, sí, tengo esta conexión que se logró de una forma tan vital, tan natural, tan sin buscarla, llegar a esto, sino que la gente se sintiera identificada. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que nos rebasa. Y vieron siempre, porque además así pasó, no fue algo que yo mintiera al respecto. Yo siempre estuve con una sonrisa, siempre me lo tomé a broma. Hubo momentos en que yo caminaba como cuasimodo, nunca lo conté. Pero sí hubo momentos en que dices, si vas caminando, pues llegas al tratamiento y te ríes. Y llegas con toda la risada y digo, bueno, ya llegué, aquí estoy. Y siempre pasó así. Nunca me dejé que el ánimo fuera abajo porque tuve el mejor maestro, mi papá. Entonces, cuando yo tuve un maestro, no es algo que yo me inventé. Yo lo vi, yo lo viví. Vi a un señor que hasta el último respiró. Todo fue paz, todo fue amor, todo fue cariño, todo fue pensar en el otro, en no darnos una imagen lastimera de su vida, sino una imagen acogedora, amorosa. Y la gente vio eso de alguna forma en mí. Dices, yo no les voy a pasar algo ficticio. Lo mío es muy neto. Lo mío es muy verdadero. Yo acabo de estar en Monterrey la semana pasada, estuve con sobrevivientes y pacientes. Y les digo, vamos a tomarnos todas de la mano. ¿Cómo se ven a sí mismas en cinco años? Entonces, todas con mi familia, sí, bueno, pero eso es aparte. ¿Qué se ven ustedes haciendo en cinco años? O sea, ¿cuál es el sentido que tú le das a tu vida? Claro. Y eso es lo que yo quiero. Por eso, porque es una experiencia muy personal, porque hay un contacto ojo a ojo, tomados de la mano. Por eso no permito que se grave, porque tiene que ser de corazón a corazón. Esto es de corazón a corazón, no es algo que esté planteado. Vas viendo con quién estás, qué experiencias tienen, porque pides que te pasen más o menos, qué experiencias de vida, levanten la mano quiénes, ¿no? Entonces, por eso no permito que se grave, no por otra cosa, sino porque tiene que ser muy amoroso, o sea, mi proyecto es muy amoroso. Edith, ¿qué te ha dejado a ti, qué experiencias ahora has aprendido con esto? Esto, que la vida se vive con amor, y que es, tienes que entregar amor para recibir amor. El proceso es eso. Ya no puedo decirte más, porque creo que eso lo resume todo. Fíjate que es muy interesante lo que estás haciendo, y no nada más para las personas que están transitando por ese camino, sino por los familiares. Entonces, suele suceder que a un familiar afectado por el otro familiar con este padecimiento, se sienten vulnerables, se sienten abandonados, inconscientemente empiezan a buscar reemplazos, se enojan, pasa todo. Sí, pero, vamos, los familiares están para apoyar, y la guía es el enfermo, pero igual te pasa, o sea, una madre abandonada por el marido, pues la madre es la guía de los niños. Y si la madre dice, sin tu papá no voy a salir adelante, pues no van a salir adelante. Si la madre dice, bueno, se fue, pero lo seguimos amando mucho, es, mete patas el cuate, ni modo, así tocó, pero fíjense, mis queridos infantes, mis queridos niños, que vamos a salir adelante, y si el señor vuelve, se le va a bien venir. Claro. Porque lo que tenemos, y yo soy bien rancorosota, sí, pues sí, aquí por eso hay que metear, porque es la única forma en que sí va a trascender. Claro. Y, este, dices, no hay, no hay, no hay cabida para el rencor, porque la vida es muy corta. ¿Sabes una cosa? El rencor hay que hacerle un lado, pero hay que tener buena memoria. Por supuesto que sí, para que no se cometa el mismo error. Exacto, exacto. O sea, más que nada, pero es, tú ser el guía, y siempre llevar la mejor cara posible, no siempre estás para estarte riendo, pero siempre llevar una buena cara, la mejor posible, y llenar, este, una palabra, muchas veces, una sola palabra de cariño, una caricia, un tomar de la mano, te hace toda la diferencia. Por supuesto. Totalmente, sí. ¿Cómo va el libro que querías escribir? Ya vamos avanzando, y, este, voy a reescribir todo lo que había escrito, porque mi realidad, obviamente, cambió toda mi realidad, entonces, este, era un libro muy, yo escribo poético, y yo creo que esto tiene que ser, poético, pero crudo, yo creo que esto tiene que ser más crudo que poético, más directo, entonces, para que el mensaje llegue más dirigido. Sí, claro, claro. Entonces, este, haciéndole caso a mi querido amigo Guillermo Arriaga, dice, reescriban, reescriban todo. Y que no, y que no rompas nada, dice. Sí, sí. Y digo, chino, pues ahí voy a reescribir todo. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Desde otra, desde otra visión, ya desde este lugar donde estoy ahorita, que es afortunadamente un lugar de alegría, de, nunca dejó de serlo, nunca no lo fue, pero, ya no de esta duda. Pero estaría muy interesante también que compartieras justo esa etapa para las mujeres, los hombres que están en esa etapa, y ya después, tu presente. Me parece muy buena idea, voy a tomarlo. Sí, sí, ¿por qué? Sí. ¿Tienes alguna presentación próximamente? Sí, 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 estamos, este, por Estados Unidos, por allá está Giuseppe, que tendrá las fechas, vamos a ir a Guatemala, vamos a, este, ahí aquí en México. Ah, qué bien. Entonces, estén pendientes. Y también estás trabajando. Estuve en Honduras, que hay, se portaron cariñosísimos, y acá también. O sea, ya hay presente, ya hay pasado, y hay futuro. Claro, en tres familias. Sí, por el soquete de Carlos Espejel, que lo amo, lo adoro, es de la gente que se me hace más inteligente del medio artístico. Salí un día aquí de la oficina de un alto ejecutivo, como dicen, de uno de nuestros jefes, y me lo encuentro, me dice, oye, ¿y le entrarías a tres familias? Digo, sí, porque ya no sé cómo decirles, o sea, salgo en el Instagram, bailando, cantando, echando chapuza, y me dices, o sea, estoy lista ya, o sea, aguanto jornadas. ¿Lentas a tres familias? Digo, sí, por supuesto. Oye, para Rodrigo Vidal también. Para Rodrigo. Que sepa que, oye, ya, Rodrigo Vidal. Estuvo muy intenso, Rodrigo. Muy intenso. No era tanto, ¿no? ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Se acuerda que fuiste la mejor aventurera? Exacto. La mejor. Claro, sí, y lo adora el Rodrigo, claro, pero no sé si, este, no sé qué. Es que nadie nos ha entendido qué busca. No, no sabemos ni qué edad, ni qué nada más. Quiere actriz que cante, baile y actúe, y sea bonita. Pero no sabemos para qué, ni para cuándo. Pero yo le digo a Rodrigo Vidal que se venga aquí al Cefac, o sea, yo no he visto tantos escuincles que cantan, bailan, actúan, este, y, o sea, Azteca yo no sé dónde los encuentra, después. Entonces, los dejan ir, se van a Televisa, están ahí, trabaje, trabaje, y dices, pero ¿por qué los dejan ir? Todos están preciosos, todos cantan, todos bailan, te lo juro. Yo me saco a los pasillos y los veo a todos, pero no puede ser tanto talento aquí, así, pero a montones. Todos divinos, todos preciosos, todos buena onda. Entonces, ¿qué más quieren, caray? Sí, y a todos los amas, todos entrañables. Edith, se te ve divina, se te ve muy bien. Sí, te ves muy bien, estás muy bien. Y me encanta que reflejas lo que estás diciendo. Muchas gracias, Pati. Y eso es bien interesante porque así te puedes comunicar mejor. Exacto. Y bueno, tenemos las conferencias, tenemos otra sorpresa. Ay, que ahorita todavía no la puedo decir. Ay, Laura, ya, 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 ya. Tengo aquí primero. Aquí primero, ¿relacionado con qué? Ah, que no puedo decirlo. Pero, y este, y para, este, tenemos ya, sí tengo ofertas chistosamente, este, ofertas de cine, pero hasta que no cuajen. Sí, claro, no, bien. Y para la gente de televisión y series, ya estoy lista, aquí estoy. Bueno, por favor. Completita, por favor. Y ahora que hay tanto, ¿verdad? Tanto. Pero, este, dices, va a llegar. Te aseguro que va a llegar y te agradezco mucho que estés aquí en Ventaneando. Gracias, Edi. Felicidades. Gracias a todos. Besos a tu hija, que ya está enorme. Ay, sí, está divina. Está divina tu muñeca. Sí. Es un corazón de oro. Y mi marido también. Claro, es otro lindo. Si yo puedo, tú puedes. Claro. Bueno, gracias. 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 Gracias.